Y a ver esta carta empezamos como a investigar el sitio y nos dimos cuenta pues que el médico hacía dos años ya estaba muerto. Elena Bornacelli aún no sale de su asombro. La mujer de origen colombiano abrió con sorpresa una carta del Servicio de Ciudadanía e Inmigración que le llegó en días recientes, en donde se le notificaba que sus análisis médicos realizados por la clínica Tehuelnes Center en Marieta, Georgia, para presentar su solicitud de residencia permanente habían sido denegados. Ya llevamos con el proceso cierto tiempo, fuimos a la cita con la inspectora de inmigración, pensamos que bueno ya nos va a llegar la residencia y cuando la sorpresa pues llega una carta diciendo que tengo otra vez que volverme a repetir los exámenes de inmigración. Tras percatarse de la irregularidad, Bornacelli regresó con su esposo a la clínica para reclamar el reembolso del dinero. En ese mismo momento nos dirigimos allá para la devolución del dinero y fuimos por tres veces. A la tercera vez, muy amablemente siempre le dije a la señora que queríamos la devolución del dinero y ella siempre jugó con esa parte, que no le iban a volver a una tarjeta, que no le iban a enviar a la casa y a la final nunca no le volvió. Ya en la tercera vez, ya le dije, ya como es la tercera vez, necesito hacer el reporte en la policía. Y es que tanto Bornacelli como Arango creen que la presunta viuda del doctor dueño de la clínica, David Williams, aún sigue firmando los análisis a pesar de que según las autoridades, el médico murió hace dos años. Este médico está muerto, aparece que... O sea, y realmente inmigración no lo tiene en el sistema ya, pero como el voz a voz de las personas ves, dirígete allá, que en ese centro lo hacen, pues yo llegué ese día a hacerme mis exámenes médicos y habían otras personas haciendo sus exámenes. Me pareció bastante feo el sitio, más sin embargo pues había más gente, entonces tú como que te dejas llevar por la primera impresión de que hay más personas haciendo lo mismo, entonces uno dice, ok, es un sitio donde sí se hace esto. El caso de Bornacelli es muy parecido al de Julio Salinas, un mexicano que lleva 16 años en el país y a quien también el servicio de inmigración le devolvió sus exámenes. Un hecho que también retrasó su proceso de solicitar la residencia. Entonces, para mí me quedó retirado, hasta la Tel Road está retirado. Entonces yo iba ahí y le decía, y no me dejaba entrar, me decía, yo vengo a que me pagues mi dinero o qué vamos a hacer. No, no, sí, sí, dame tu dirección y todo, dice. Y me hablaba por teléfono y me decía, ya te mandé el money order. Ok, un money order estaba a lo máximo tres días en llegar. Yo revisaba el correo y nunca llegaba nada. Volvía yo a hablar y ya no me recibía las llamadas. Entonces volvía yo a ir a la clínica y le decía, oye, tú dijiste que me ibas a mandar un money order y no me has mandado nada. Dame tu cuenta de banco y no sé qué, ya está depositado. Y así fueron como cinco veces que tuve que ir. Para el hombre, la circunstancia fue injusta y le provocó daños y perjuicios. Toda mi documentación que me volvieron a pedir, obviamente los exámenes los volvimos a mandar. Pero yo tendría ya que haber arreglado porque a mí se me venció el permiso en marzo. Tanto a Salinas como a Arango les preocupa que esto le puede estar ocurriendo a más hispanos en la misma situación. Es indignante porque en primera retrasa un trámite sumamente legal. Y en segunda, pues no debe de burlarse de la gente, no, más que nada del hispano. ¿Por qué llega por hispano prácticamente? Las autoridades de Marieta, localidad en donde está ubicada la clínica, creen que la viuda del doctor podría estar falsificando la firma de su esposo ya fallecido en los exámenes médicos de los pacientes. Además, creen que podrían haber más afectados. Si su documento tiene la firma del doctor Davis Williams, él ya murió. Y su documento, aunque esté completo, podría ser devuelto por inmigración diciendo que no puede ser procesado. El oficial explicó que la investigación permanece abierta y que aún hay que probar con más evidencias el alcance del presunto fraude. Lo cierto es que sabemos que es difícil para la comunidad venir a contarnos algo cuando vestimos este uniforme. Este medio acudió a la clínica The Wellness Center para intentar obtener una reacción al respecto. Y al entrar, la presunta viuda del doctor Williams nos entregó un formulario médico para iniciar los análisis. Mundo Hispánico le explicó a la mujer que venía a entrevistarla sobre las denuncias de los pacientes y esta dijo que no tenía comentarios al respecto. Y ante el presentimiento de que puedan haber más afectados, las autoridades pidieron a la comunidad que se acerquen a la policía para reportar el fraude en caso de haberse practicado los exámenes en dicha clínica. Desde Marieta, Samantha Díaz, Mundo Hispánico.